No sé por dónde empezar, nos invade el silencio y empiezo a sentir el frío Mis planes son a Marte y los tuyos son a la Luna ¿Qué importa nena si el destino está jugado? Mis cartas yo ya he tirado, los miedos ya están al lado Espero los tuyos también porque vamos a vencer pronósticos Tú y yo seremos únicos, un romance un poco ilógico Si tu amor se ve nublado lo iluminaré con besos El clima cambiará haciendo el amor Tu sonrisa que hace salir el sol No hay preocupación, todo va a salir mejor Todo va a salir mejor No hay preocupación, todo va a salir mejor